Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Canciones de Agustín Lara y Álvaro Carrillo integran Pedazos del Corazón, un disco que Omara Portuondo y Regina Orozco presentarán durante el Festival Cervantino. La gente va a tener realmente un tesoro. Ese disco está grabado también por Orestes Águila, que ya tiene tres Grammys, pero internacional. Entonces es una joya auditivamente, los arreglos, las voces nuestras están muy, muy... Es una joyita para pasarte una tarde tomando un tequilita, un ron. Es realmente un disco muy placentero. Cantar con Omara es un regalo que me ha dado la vida y es increíble tener junto y el privilegio de estar con una mujer que, bueno, ya va a cumplir 89 años. Ella es la reina del feeling, es una de las mejores intérpretes del mundo para mí. En entrevista con Otimex mencionó que el proyecto fue el resultado de una tarde de charla y música desde hace cinco años y que finalmente vio la luz. Ese concierto se llama Pedazos del Corazón. Hace cinco años conocí a Omara Portuondo, bueno, un poco más, y decidimos hacer un disco con temas de Álvaro Carrillo y de Agustín Lara. Siempre un disco abre otro tipo de público y es otra música y es otro placer. Respecto a la situación que vive el país con una nueva administración, enfatizó que hay que tener paciencia para ver los cambios. Un divorcio después de muchos años es muy complicado y rehacerse y sanar el corazón y la confianza es muy difícil. Sacar todo el colchambre, sacar toda la basura se tarda y hace polvo y el polvo te nubla la vista, es lo que yo siento. Es mi opinión. Hay cosas que no han funcionado como quisiéramos que funcionaran rápido y a lo mejor se va a tardar. Pero creo que, siempre lo he dicho, cada quien es responsable de lo que quiere vivir. Sí hay problemas, sí se están deteniendo muchas cosas, pero era demasiada la basura. La propuesta, sobre todo en la cuestión de cultura comunitaria, va a crecer mucho. Y están haciendo un plan genial para la gente que realmente, todo lo necesitamos, pero que realmente le faltaba que llegara la cultura. En las comunidades, en los pueblos indígenas, los niños donde ven mucha violencia, que tengan esta oportunidad. Amorcito corazón, serás mi amor. 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 ¡Gracias!